¡Woohoo Kids! ¡Hombros, Rodillas, Pies! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, guau, guau, guau! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín He-he-he-he-he He-he-he-he-he He-he-he-he Heart all con investigación He-he-he-he-he-he-he-ha-ha Gracias por ver el video